Hoy nos acompañará la profesora Elena María Cancelado. Ella es la directora de la Especialización en Calidad para la Competitividad de la Universidad ICESI. Además, es ingeniera industrial y candidata a doctor en Dirección de Empresas de la Universidad de Valencia, España. Además, es docente de tiempo completo, consultora e investigadora de ICESI. La profesora Cancelado nos estará hablando acerca de la calidad para el éxito sostenido. Este es un tema vital para las organizaciones y que impacta directamente la competitividad de todas las empresas. Por eso, los dejo con la profesora Elena María Cancelado. Hola, mi nombre es Elena Cancelado y hoy voy a hablarles de gestión de calidad. Indistintamente de las organizaciones farmacéuticas de servicios, hospitales de educación, estas organizaciones buscan satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. ¿Cómo satisfacen esas organizaciones las necesidades y expectativas de los clientes? A través de la calidad. ¿Y qué es la calidad? La calidad es el grado en que una organización cumple con esas necesidades y expectativas. Las organizaciones buscan excelencia y para ello implementan sistemas de gestión de calidad. La gestión de calidad, entonces, es un factor o es una herramienta que ayuda a las organizaciones para poder ser competitivas y tener éxito sostenido. Hoy le vamos a hablar del modelo ISO 9004, versión 2018, que es un modelo para la excelencia organizacional. Entonces, este modelo consiste básicamente en que tenemos que revisar el contexto de la organización, que es lo más importante. Es mirar en dónde está la organización, cuáles son sus competidores, qué factores de éxito y competitividad tiene y cómo está internamente la organización para poder responder al mercado y a las necesidades y expectativas de esos clientes y de esas partes interesadas. ¿Quiénes son las partes interesadas? Las partes interesadas son los accionistas, los proveedores, el gobierno, el talento humano de la organización. Entonces, con base en ese análisis del contexto, las organizaciones, ¿qué generan? Generan capacidades para poder cumplir a sus clientes y a sus partes interesadas con esas necesidades y expectativas que ellos les están solicitando. Para hacerlo, ¿qué requieren? Entonces, básicamente, las organizaciones revisan la misión, la visión, la cultura y los valores organizacionales. Revisan esa identidad organizacional para poder responder al mercado. Una vez son revisados esos valores, esa cultura y esa visión, entonces se plantea la estrategia organizacional en donde se desarrollan también unos objetivos y a través del liderazgo, de la gerencia y del empoderamiento al talento humano de la organización, se enruta esa organización para poder cumplir esa estrategia. Desde la calidad, ¿cómo se une a esa estrategia de la organización? Se une a través de una política de calidad. ¿Y qué es la política de calidad? Básicamente, la política de calidad son las directrices que tiene una organización para poder cumplir con la gestión de calidad y aportar valor a la estrategia de la organización. Algo muy importante es que la estrategia de calidad debe ser alineada con la estrategia de la organización para poder enfocar los resultados. Finalmente, entonces, es muy importante no solamente definir la estrategia, sino implementar la gestión de calidad y la estrategia en los procesos de la organización. Es por eso que a partir de la gestión de procesos, las organizaciones implementan en ellos la estrategia, la desarrollan a través de las diferentes interrelaciones apalancadas con qué? Con los recursos. ¿Qué recursos? Los recursos humanos, los recursos financieros y los recursos técnicos que requieran las organizaciones para llevar a cabo su misión estratégica. Y por otra parte, entonces, se hace el análisis, la evaluación y el desempeño de los procesos y de la estrategia para poder aprender, para poder mejorar, tomar acciones que estén en pro de lograr qué? Las expectativas y las necesidades de los clientes. Algo muy importante que aporta la gestión de calidad es la mejora continua y la innovación en los procesos. Las organizaciones que implementan modelos de gestión de calidad no son perfectas. Pueden tener problemas, pueden tener errores, pero tienen la capacidad para poder afrontar esos errores, para poder aprender rápidamente y para poder mejorar. Otra cosa importante es que la gestión de calidad aporta en la innovación de procesos. ¿Por qué? Porque desde la mejora, nosotros definimos nuevas formas de hacer las cosas para poder cumplir con esas necesidades actuales y expectativas de los clientes, pero también nos anticipamos para cumplir las expectativas futuras. Entonces, de esta forma, las organizaciones logran, a través de un modelo como el que les estoy presentando, tener éxito sostenido y lograr la competitividad empresarial. Entonces, para este reto que tienen las organizaciones de contar con modelos de gestión que ayuden a la competitividad y al éxito sostenido, requieren de talento humano que tenga competencias. ¿Para qué? Para poder entender e implementar la gestión de calidad. Focalizado básicamente en tres aspectos. El pensamiento estratégico es cómo unir la gestión de calidad con la estrategia de la organización. El pensamiento basado en los riesgos, que básicamente es poder identificar las oportunidades y los riesgos que tiene esa organización para poder cumplir con esas necesidades y expectativas de los clientes, profesionales que sean capaces de hacer mejoramiento continuo en las organizaciones a través de herramientas como Lean Management, como Six Sigma y como acciones correctivas y preventivas y profesionales que sean capaces también de hacer innovación de procesos dentro de las organizaciones. Por otra parte, entonces también es importante tener profesionales para el mercado competentes que puedan hacer consultoría en temas de gestión de calidad y auditorías. Entonces, para ello, nosotros tenemos la especialización en calidad para la competitividad que ayuda a desarrollar estas competencias en los profesionales y en esa especialización hemos hecho una alianza. Esa alianza es ICSI-ICONTEC, ICONTEC que es el organismo normalizador de Colombia y es uno de los entes certificadores dentro del país en sistemas de gestión de calidad. Les invitamos a ser parte de la especialización de calidad para la competitividad, una especialización que acelera tu futuro profesional.